Esta semana recibo una llamada del señor Jordi Sala diciéndome que se quiere vender toda la colección de coches Land Rover Santanas, Suzuki y motos acumulados durante estos últimos 75 años por su familia. O sea, todos los vehículos que están expuestos en su museo de Manresa, dentro del mismo concesionario Land Rover. Hace unos años hicimos un vídeo de cuando compré toda la campa de coches y pudimos ver qué es lo que tenían ahí. Sin duda alguna, después de recibir la llamada, no dudé en ir para ver qué es lo que le podía comprar o se dejaría comprar. En unos momentos vemos cómo fue mi compra. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Señor Sala, estoy aquí en Manresa, en su precioso concesionario, pero por desgracia ya no es suyo, me han dicho, ¿no? Bueno, no, hombre. Sabes cuando firmaste el museo, ahora dos años, que vimos la campa de arriba, la famosa campa que había los ocho o diez coches por restaurar y en aquel momento vimos que ellos no se podían restaurar y lo que queríamos es que aprovecharas tú para poder restaurar y que no murieran en un cementerio aquellos vehículos, ¿no? Entonces, bueno, con el traspaso del nuevo grupo que se hace cargo de la concesión, sí que está el museo de accesorios Manresa, que han sido siempre productos que ha vendido mi padre básicamente, porque son de los años sesenta, setenta y alguno de los cincuenta, y un poco el valor que tenía este museo tiene, hasta ahora es que él, mi padre, lo podía explicar a clientes de aquí, pues la historia de cada moto o de cada coche o de cada tractor. Me acuerdo, él me explicó algunas de las historias graciosas de cómo compró el Volvo con un camión de naranjas. Sí, había cupos en aquella época y creo que venían de Suecia, mandaban el chasis y el motor y aquí ponían la carrocería y a cambio mandábamos de España, mandaban naranjas a Suecia, ¿no? Sí, muy divertido. Entonces, toda esta historia que es muy bonita y de la época de las motos, de la época de las que había muchos fabricantes de motos aquí en España, antes de que saliera el 600, los automóviles, pues había muchas fábricas, muy artesanales la mayoría y por aquí cerca tenemos algún museo importante de la moto con basella. Sí, sí, sí. Y esto es bueno recordarlo, ¿no? Entonces, aquí hay motos que ahora lo que me he planteado es que lo aproveche y que lo disfrute alguien que pueda coleccionar o haga ilusión coleccionar estos tipos de vehículos, pues que en su momento, pues fueron historia de la industria española, ¿no? Porque coger todo este material que tiene una parte sentimental porque solo son modelos que se han vendido accesorios menresa, pero guardarlas no hacen, al final se van a deteriorar y yo creo que la mejor decisión es independientemente de algún coche en particular, alguna moto en particular que no podré vender o que entiendo que no debo vender, que guardaremos más, tema más romántico, ¿eh? Sí. Pero lo demás, pues que de alguna forma, pues lo disfruten coleccionistas o gente que le gusta el coche. No, enferma no, que le gusten los coches clásicos cada vez. Esto va más en auge, ¿no? Y que lo disfruten porque yo no lo disfrutaría. Y aquí nuestra ilusión o la motivación de este museo básicamente era explicar la historia de los productos que se vendieron. Ya te digo, es que aquí lo más moderno es del año 70 y tantos, con lo cual estamos hablando de casi 50 años. es todo lo más antiguo. Hay mucha gente que no conoce esta historia, ¿no? Y esto sería una lástima perderlo. Y bueno, por esto te lo he comentado. Y por si... Y he venido corriendo porque estaba interesado en comprarte precisamente dos coches. He llegado y me estaba mirando ya el coche que me iba a comprar y luego me sientan... Espera, voy a dar media vuelta a la cámara, porque este señor me sienta en ese despacho precioso de la época... De mi padre. De su padre, que es donde él estaba. Y yo le digo, bueno, ya tengo ganas de ir a ver los coches que realmente me voy a comprar. Y precisamente los dos que yo hubiera venido a comprar, ese señor me dice, no, estos son los dos que me quedo. Que es el famoso Suzuki que se fueron al Dakar. Y acabó el Dakar. Prácticamente, entre comillas, todo stock. Un coche muy, muy original, con el motor del Suzuki Swift que yo tengo por eso. Pero, y luego me estaba mirando yo el serie 2 que tenía y me dijo, no, no, este tampoco. Bueno, pues, pero, así que... Creo que fue el segundo que vendió César Irmán Reza. Sí, sí, sí. En el año 60 mi padre los iban a buscar a Linares y entonces teníamos la ficha, tenemos el histórico, el expediente. Bueno, hubo una unidad. Y que te he dicho, es normal que te quedas estas dos unidades, porque son muy especiales. Lo demás, bueno, pues lo podemos enseñar y si alguien puede estar interesado, pues yo encantado que alguien lo disfrute. Os voy a enseñar también el vehículo que ya le he hecho una oferta, que era de los que tiene aquí, es el tercero que me gusta más. Y me ha dicho que esta noche ya le envié la transferencia, ¿no? ¿Fue así? No. Eres muy mentiroso, en el canal no se puede mentir, Marc. Bueno, no me acepto la oferta, pero se lo va a pensar, me ha dicho. Se lo va a pensar. Así que vamos y vemos la colección y os enseño qué coches, pues, quiere vender. Más o menos el precio que está pensando. Y si hay alguien de vosotros que está interesado, pues puede contactar conmigo. Y yo haré un poquito de filtro del señor Sala, porque nos estaba explicando también las aventuras que ha tenido por mil anuncios. Y no quiere otra vez pasar por esas aventuras. ¿A que no? No. Vamos a dejarlo aquí. Pues vamos a ver los coches y os enseño qué tal. Aquí tenemos el concesionario, que esto es lo que más me gustaba de este concesionario, que tenían los vehículos nuevos y luego aquí detrás había el pequeño museo. Esto es casi único aquí en España. Y este sería el primer coche que os queréis vender. Es un Range Rover de los años 80, con una caja de cambios de cuatro marchas, motor gasolina, V8. Correcto. Fue el segundo o tercero que vendimos aquí. Que vendió mi padre. Llegaban a Sagunto, muy pocas unidades. Y creo que el primer año llegaron tres. Y una de ellas es esta, la vendimos al cliente nuestro. Este coche está súper bien restaurado. La calidad es muy bonita. La pintura es de 10. Y el interior es súper original. Como podéis ver. Mirad, para mover el asiento de atrás, lo cómodo quiera, con una mano, se puede hacer. Me encanta este coche. Pero esto no es un coche barato. Estos coches están muy buscados en Europa, en Estados Unidos. Estos vuelan el V8, gasolina. ¿Carburación? Carburación, imaginaros. Solo gastaban 20%. 156 caballos, si no me equivoco. Correcto. Esto era una máquina. Yo sé, mi cuñado tenía uno en rojo. Y cuando lo aceleró por primera vez, aún me acuerdo, estaba en el asiento de al lado y no estaba concentrado en lo que hacía. Y me tiró hacia atrás y dije, pero esto no era un Land Rover. No, esto es un Range Rover. Ah, vale. Es que cambió el concepto del Range, este cambió el concepto del 4x4 totalmente. Sí, 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 sí. No existía el 4x4 de lujo, porque los Land Rover Santana en aquella época... Exacto, no tenía nada que ver. Y los jeeps, comandos y tal eran... No tenía que ver. Lo que más me gustaba era el portón trasero, como se abría. Es una caña, ¿eh? Mira. Qué bonito. Todo de metal. La parte trasera del asiento era para que no se estropeara el asiento cuando cargaban cosas. Está espectacular, ¿eh? Estos coches en Europa están sobre los 30.000 a 40.000 euros. Esta unidad está muy, pero que muy bien. Bueno. Vamos al segundo coche, que este si hubiera sido original ya le hubiera hecho una oferta yo al señor Sala, porque esto es un Serie 1, no tengo ninguno en mi colección. Me encantan estos Serie 1. Lo que pasa, que este coche, tal como aquí se anuncia, es un Serie 1, gasolina 2.0, del año 56. Pero le falla el motor. Que es una cosa que se hacía mucho en la época, pero esto es un motor de un Serie 2. Le pusieron un motor de Serie 2, gasolina. Y sin duda alguna, esto será mucho más divertido, este Serie 1, con ese motor. Porque sacan más caballos, y esto es lo que pecaban de estos coches, gasolina en Serie 1, es que eran muy, muy, muy lentos, porque daban entre unos 40 caballos, no llegaba yo creo. Así que no era un coche muy divertido a la hora de conducir. Vamos a bajar el capó, para que se vea un poquito más bonito. También lo que hicieron es, le pintaron todo lo que serían las partes que tendrían que ir negras o galvanizadas, y eso es en pintura plateada, esto no me acaba de gustar. Tampoco tiene el retrovisor derecho correcto, es un retrovisor de un Serie 3. Y luego, aquí tenéis todo esto que es galvanizado, esto de aquí, que esto tendría que ser galvanizado y no pintado como está ahora. Aquí arriba le hicieron esta instalación de este techo, con el techo Safari, esto es de aluminio, y esto es de un Serie 2A, fijaros que hay también la ventana aquí, lateral del techo, y se lo adaptaron a este Serie 1. Muy típico también de la época, hacer este tipo de cosas, pero ahora como coleccionista, o que quieras comprar para una unidad, pues no te acaba de gustar mucho este tipo de cosas. Luego también pintaron la vigueta trasera también del mismo color de la carrocería, que esto tiene que ir en negro, esto tiene que ir en negro también, y lo pintaron de color plateado, igual que todos los galvanizados, pintados galvanizados, y luego tenemos también las luces traseras, que estos son de un Santana, de un Serie 2, Santana, Serie 2A Santana, y que no le toca a este modelo tampoco. O sea que hay algunas cosas que no son correctas de la época. Por eso yo le he dicho, ¿qué se puede pagar para un vehículo totalmente restaurado correctamente? Entre 30 y 40 mil para una unidad de un Serie 1. Lo que pasa que esta serie no, ¿por qué? O esta unidad no, porque tiene estas incorrecciones que no acaban de gustar, así que ya es, si queréis hacer, alguien está interesado y quiere hacer una oferta para este coche, pues que lo ponga en los comentarios o me envíe un mensaje privado. Pero el interior está correcto, el interior sí que está correcto. Tienes las puertas que están forradas de este color, y luego aquí en el interior pues están de color negro. Pero tienes todo lo que viene de aquí, todo correcto. O sea, tienes el volante, le falta el tapón central, pero el volante es de un Serie 1, y luego tienes toda la parte este trasera. El coche no tiene nada de óxidos. Este es el Serie 2, las primeras unidades que llegaron. Es el número 4. El motor es el cuarto de fábrica. Imaginaros, mira aquí lo pone. Una de las primeras unidades fabricadas en Metrología de Santana, en Linares, en enero de 1960. Número 4, la fabricación 4, cuarta. De motor. Y este no se lo quieren sacar. Este sí que está correcto. Fijaros. Una cosa que es bastante rara ver. ¿Veis aquí? La parte trasera. Tiene la ventana chiquita. Y esto es ya en el Serie 2A. Normalmente era ya mucho más grande. Venía por aquí. Y luego aquí detrás tenía unas pequeñas ventanas para poder verse mucho mejor. Tanto aquí. ¿Qué pasa? Que estos coches normalmente se vendían en la época. Y luego, cuando el señor veía que salió el nuevo modelo, que no tardó, creo que al cabo de tres años salió ya con la ventana trasera y las laterales más grandes, venían en el concesionario y les pedían que lo cortaran y le adaptaran la nueva. Lo que hace muy difícil hoy en día ver un Serie 2 con esta ventana chiquita aquí. También con el techo safari. También con la manía de pintar los galvanizados. Estos no venían con galvanizados vistos. Estos venían pintados de color negro. Pero todo lo otro es correcto. No os lo voy a enseñar mucho porque no está a la venta. Pero ¿veis? Tampoco nada de óxido. Son de estas unidades que hace ilusión uno quedársela, sin duda alguna. A mí esto es lo que más me gusta, ¿no? Tienes el volante también, Serie 2. Este sí que va con el botón. Los asientos. Todo muy correcto. Qué bonitos que son los relojes del medio. De estos Santana, ¿eh? Land Rover Series. Sin duda alguna. Un coche muy peculiar. Y que todo el mundo lo conoce. Bueno. Y ahora vamos a pasar al coche que le he hecho una oferta. Que me ha dicho, sí, sí. Mándame la transferencia esta noche. Y ya te lo puedes llevar. Se ha oído mentiroso, creo. Lo voy a tener que editar esto. Esto es un... Ya sabéis lo que es. Ya sabéis lo que es. Land Rover Santana ligero. Color verde. Solo los fabricaban en cuatro colores. Esta es la versión civil. Y luego había la versión militar. Este coche está bastante bien restaurado. Aunque le cuesta muchísimo abrir la puerta. Está como... Se tiene que ajustar bien. Mira la goma. Sí, la goma se salió. Esto vale menos, ¿eh? Que hace la preentrega. Que hace la preentrega. Vale menos, ¿eh, Jordi? Ahora. Que hace la preentrega. Esto sobre todo lo que tenéis que mirar son los óxidos de aquí detrás. Como podéis ver, están muy bien. Los asientos son de un súper. Estos no son los asientos que llevaba el ligero. Si alguien cree que me equivoco que me lo diga. Pero veis los asientos como son. Parece que son de un súper, pero no de un ligero. Bueno, tú crees que sí, ¿no? Creo que sí. Pero fíjate, el volante también es de un súper. Creo que este volante y estos asientos ya venían, ¿eh? Creo, ¿eh? Pues no sé. Estamos hablando de la M80. También con los relojes centrales. Esta unidad está muy bien con su capota. Color también verde. Le queda muy bien esta capota con el color del vehículo. Ah, es la goma. Es la goma la que está dando problemas. Vamos a sacarla. Y ahora yo entiendo por qué estaba sacada. Es que con la goma no te cierra, ¿eh? No sé qué. Tendrás que mirarlo. No acaba de cerrar bien. Pues está bien. Así es como se cerraba un Land Rover toda la vida. Es que cuando están tan bonitos me hace cosa. La rejilla está restaurada también, muy bien restaurada. Y el motor, pues, es un motor de un serie, de un serie 3. Es el mismo motor de un serie 3. Con el filtro grande, que se tiene que llenar un poquito de aceite. Y ahora tiene la admisión sacada, imagino que para arrancarlo. Su bomba inyectora, su radiador ancho. Un coche que me gustaría tener en mi colección, sin duda alguna. Tenemos también estos adornos de aquí, que esto solo lo llevaba la versión militar y no la civil. Esto sería quizás lo único que tiene incorrecto este vehículo. Lo tiene en los dos lados. Pero, aparte de esto, todo lo otro, está todo muy, muy correcto. Detrás, como podéis ver, tiene todos los logos también restaurados. La pintura súper bien, me encanta cómo lo pintaron. Los asientos perfectos de atrás. Bueno, es una muy buena restauración este vehículo. Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. No te pierdas el evento de Mars Garage, Cars and Coffee en Olesa, el 3 de septiembre. Bueno, Jordi. Este es el que cambiáis por naranjas, el 4-4-4. Quizás el único que está en España, ¿eh? Lo de los pocos nacionales. Muy pocos, muy pocos. De hecho, este es portugués. Pero sí, poquísimos. En aquella época había cupos y entraban muy pocas unidades. Creo que entraba bastidor, te lo explicaría de mi padre. Creo que era bastidor con motor, o sea, la mecánica. Llegaba a España con cupos y sobre el valor de las unidades que entraban, España exportaba naranjas a Suecia. Está muy bien. Y bajo la licencia de Volvo, se carrozaban aquí, en Manresa, por carrozarías obradores. Y se vendieron aquí, en aquella época, por lo que están en los libros, porque existen libros, no ordenadores, pero mi padre tiene los libros. Unas 20 unidades vendimos. ¿Este coche arranca? Perfectamente, este coche lleva aquí en el museo, desde que se inauguró, desde el 2007, y se casó mi hija en septiembre, ahora un año o un mes que viene, y pusimos batería, gasolina y arrancó. No, sabes qué pasa, que no lleva electrónica. Ya, esa es la gran diferencia de los coches actuales. Además, está también muy bien restaurado, este coche. Puede que haya un papel o algo por el suelo, porque el día que la boda llovió, estábamos aquí. Está bien, está bien. Me encanta el trasero que tiene. Una doble partición de la ventana. Un rollo Porsche, escarabajo y Volvo. Único de la época. ¿Otro Volvo? Sí, porque habíamos, durante 37 años, hemos vendido accesorios en el Resort, la marca Volvo. Entonces, ahí, las primeras unidades, junto con el tractor de petróleo, que lo podemos ver luego. Sí, luego vamos a ver el tractor. Pero las primeras unidades que se vendieron de Volvo, que venían de Suecia, era el 444, y esta fue de las pocas unidades también que se vendieron aquí, de la serie 120. Esto ya cambió el concepto del vehículo, fue de los primeros tipo berlina. La mayoría de marcas eran aquel concepto de vehículo, antiguo. Entonces, empezaron con las berlinas, y volvieron por toda una serie de vehículos, y se vendieron algunas pocas unidades aquí. Y también arranca perfectamente. ¿Tienes alguna cosa en mente de lo que quieres, de estos dos coches? Estos coches, por lo que he mirado, por lo que he mirado en el mercado. Cuando se recupere, regresamos con él. Os lo enseño por dentro. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Me da la tos. Un poquito de agua. Estos coches están entre 18 y 22, más o menos. Ajá, así que... No enviéis ofertas ridículas, ¿eh? Eso también pasa, ¿eh? ¿Claro dos? No, no, no. Eso está perfecto. El Xavi luego se me anima hablando, y solo se le escucha a él cuando hago los vídeos. Luego me hago un hartón de editar. Lo tengo que llevar con el leash muy corto, ¿eh? ¿Cómo se llama el leash? La soga, sí. No, no, el leash es la correa, correa. Correa corta. The firewall. Sí, the firewall. Se están burlando de mi Spanglish. Me sale el inglés después de toda mi vida ahí. Me veo, ¿eh? En el coche. Salpicadero de piel. Tiene dos siatas. Una está arriba, en el almacén, que tiene la historia graciosa en mil anuncios de lo que le pasó. Y esta. ¿Quieres 14.000 para cada una? 13.900. 13.900. Os la enseño. Fabricadas en Tarragona. Para la base de Seat. Ajá. Este fue el primer concepto de furgoneta, después de la formicheta, que la veremos arriba, que era el típico de distintos. Quitaban, lo partían, hacían la caja y era un turismo furgoneta. Y lo veréis que era dos plazas o cuatro plazas y carga. Y esto cambió el concepto de la furgoneta. Ya no era el turismo adaptado a, sino que era furgoneta a furgoneta, ¿no? Estas fueron de las primeras que se fabricaron en Tarragona. Luego, cuando acabó lo que es Siata, la patente se la quedó motor ibérica y siguieron con las Ebro y las Avias y tal. Pero esta es Siata auténtica de las primeras, sobre la base del Seat. No era para pasajeros, sino era, esta era simplemente de carga. No se abría por detrás o solo por el lado. Los dos lados se abrían. Y solo había aquí, si un pequeño o no, el motor, lógico. Y se abrían por detrás. Por el lateral. Sí, lateral. Ah, aquí ya lo veo. Pero no era fácil para cargarla por detrás, sin duda alguna. Ya complicado. Por eso hay las dos puertas laterales, que le hacía más fácil el entrar y cargar cosas. Curiosa ventana, ¿eh? Tenemos estos Suzuki's, que tenemos el primer Suzuki, que es el que fue al Dakar. Uno de los dos que fueron al Dakar, que quedaron los dos. Y uno os lo ha regalado la marca, ¿es que sí? ¿Me puedes enseñar el motor? Que no lo vimos en el vídeo anterior. Nos va a hacer gracia. Bueno, para que estamos consumados con toda España. Montado transversalmente. El motor del Suzuki Swift. Como podéis ver. Adaptamos el motor del Swift. Un embrague cerámico y fibra lo que pudimos. Para que andara un poco más. Porque la potencia era un tema importante para subir las dunas. Sí, sí. Mirad aquí las fotografías que hay. Terminaron el Dakar. Esto fue el récord que hicieron los dos coches. Para un concesionario de una ciudad pequeña, conseguir este hito, pues, fue muy importante. Para la marca también, porque fiabilidad en España la teníamos clara, pero Dakar es el Dakar. Y el Dakar es de 14.000 kilómetros y de duros. Entonces, sobre la experiencia que teníamos de los vehículos en España, con la suspensión y los cuatro refuerzos, lo que teníamos que hacer es un poco más de potencia y fiabilidad era nuestra baza. Y unos pilotos, lógicamente, que supieran lo que llevaran y tanto. ¿Estos fueron los pilotos? ¿Xavier? Xavier Roqueta era el copiloto de Frances Selga. Y aquí vos fue el copiloto de Jordi Torra, que luego ya siguieron su carrera profesional. Ganaron campeonatos de España con Suzuki. Pasaron el equipo NIFEN oficial. Es decir, empezaron prácticamente aquí. Baúl de herramientas, me imagino. Baúl de herramientas, los cuatro recambios. El depósito es grande, de gasolina, porque tienen que aguantar 800 kilómetros. Dos ruedas y... ¿Y las barras? Bueno, y las barras por temas de seguridad. Las planchas y un poco más. Prácticamente stock. Cuatro cambios y ya está. Correcto. Este participó en los rallies de... Este es de un cliente a nivel español, ¿no? Sí. Esto corría al Campeonato de España de Rides. Y este vehículo es del cliente, que nos lo dejó aquí, porque sabía que estaba aquí en museo. Bueno, porque fue una época durante 10 años que estuvimos dando un poco de guerra en el mundo de los rides. Hemos llevado hasta 20, eso creo que es una navaja. Y entonces, Víctor, pues nos dijo, oye, sé que está en el museo, mejor que aquí no estará para poder enseñar. Y bueno, está aquí. No sé si se lo venderán. Os enseño el delante. Es un Suzuki Samurai, ¿ya? Con también bastantes modificaciones, pero típicas de los rides de España. Todos venían con las mismas modificaciones delanteras. Luego tienes este Suzuki, que es un SJ416. 410. Ahora es un 410. Sí, este fue el primero que entregamos aquí en Manresa, la primera unidad de descapotable de cabra. Exacto, lo puedo enseñar. Aquí tenéis. Este venía con la lona detrás. Falta la lona. No sabes lo que quieres por estos coches, ¿no? Bueno, es que la parte de aquí de Suzuki no me la ha planteado. Igual este nos lo quedamos porque fue el primer lona. Ya empieza, ya ha añadido tres, ya. Eran uno, luego dos, tres. No te explicaría algún otro. Va a añadir otro, seguro, seguro. Y aquí tenemos... Este se vende ahora, porque este era un Suzuki. Cuando llegó Suzuki a España, la marca Suzuki a España, en el 85, y en el 84 nos lo comunicaron. Entonces no sabíamos lo que era en Suzuki. Y lo que hicimos es verlo en Andorra, porque en Francia, Andorra y otros países que ya se estaban vendiendo. Entonces lo que se vendía era esto. Y entró alguna unidad en España, pero de importación. Y pensábamos que fabricarían esto, un poco más modernizado. Y lo que fabricaron fue ya el 410. En la fábrica de Linares, en Santana. Entonces este, bueno, veremos. Igual queda como patrimonio de Suzuki a España. No estaría mal. Y luego ya, pues, el Vitara. Bueno, este es porque fue el tercer Vitara. Me parece que también Vitara fue... Ha sido un modelo que nos ha dado muchísimo en estos años en Suzuki. De hecho, aún existe el modelo Vitara. Está perfecto este modelo. No tiene ninguna rayadita ni nada. Es una restauración perfecta. Está muy bien este coche. Pues bueno, os enseño las motos. Raro, ¿no? Porque siempre paso como que no las veo. Pero os voy a enseñar las motos. ¿Y por qué? Pues porque este señor tiene una colección de motos Ducati fabricadas aquí en España. Impresionante. Solo le falta la Mini 2. Y me ha dicho, oye, con el precio te incluyo si tú me haces de... Me das la Mini 2 para mi colección. Así que ahora solo tengo que encontrar a alguien que esté interesado en comprarle cuántas motos Ducati. 20 Ducatis. Porque tenemos desde la Mini Marcelino, tiene este señor la Mini 3. Yo le daría mi Mini 2, que está también restaurada. Y pasaríamos por la Ducati 65 TL, por la Ducati 98 TL. Pasaríamos también para la Ducati 98 S, la 200 Elite, la 250 de 24 horas. Esta es la que todo coleccionista quiere. Es quizás la moto más bonita, en mi opinión. La 50 TT, la Piuma, la 48 Sport, la Ducson Reprise. Y una Ducson comercial. Y bueno, que siguen aquí, ¿eh? No os penséis, ¿eh? Tiene unas cuantos más. Las anglas. Ducati 50 TT. Yo también la tengo esta. Ducati Roli. Y esto es quizás la que me ha hecho más gracia. Que es, como podéis ver, una Ducati Brio 48. Que parece, como podéis ver, una Vespa. Pero es Ducati. No sé cómo pudo llegar esta moto aquí en España, ¿eh? Pero es que es prácticamente el diseño muy similar a una Vespa. Esa es la que me ha llamado más atención. La 175 TS. La 250 de lujo. La 125 Sport. La 125 TS. Falta en 4 o 5 motores que están en un almacén. Que son 50 y 75 centímetros cómicos. Y con mi Ducati Mini 2 tendría toda la colección completa. Le gustaría al señor Sala encontrar a alguien que quisiera comprarlas todas. Y se le ofrecería, pues, todas las motos están restauradas, todas funcionando. Bueno, yo pienso que una colección de... Aquí hay mucha afición, lógicamente, de Voltaco, de Osa, de Montesa. Que son las marcas españolas de la época de más éxito, ¿no? Pero Ducati, aparte de estas tres primeras que has explicado, que las importaban de Italia, las demás se fabricaban en Mototrans, en Barcelona. Como fue una fábrica importante también en España. Y durante muchos años, pues, accesorios venreses vendimos Ducatis. Entonces, fíjate que hasta el 73 ha llegado. Ya más para acá no tenemos. Yo creo que la colección, la historia, era básicamente de esta época, ¿no? Que hizo la base de que luego Ducati fuera ampliando gama, producto y, bueno, y éxitos que han tenido. Entonces, no sé si hay alguien, seguramente que sí, pero que tuviera la ilusión, el fanatismo, de decir, una colección Ducati, ¿no? Creo que haya muchas. Entonces, antes de empezar a vender, a lo mejor, una a una, pues, sí, me sabría mal que algún coleccionista fanático Ducati pues, pues, perdiera la oportunidad, a lo mejor, de poder tener una colección bastante completa de los años 50, 60 y principios del 70. Está un poco la idea. A ver si lo encontramos, a ver si alguien de Mars Garage es esta persona. Difícil porque es un canal más de coches que de motos. Normalmente yo no pongo motos en mi canal, ¿eh? Pero... ¿Con los coches y trastos? Sí, son más trastos que coches yo a veces, ¿eh? ¿Un trastos? Sí, pero a mí me gustan, ¿eh? ¿Algún trasto que te vendí yo? Sí, sí, eso sí. De la campa. Tengo otros que son menos trastos. Luego este señor también tiene otras motos de otras marcas que vendieron. Y, bueno, me has dicho que te vas a quedar... El bizcúter. El bizcúter. Y estos dos... Estos dos los podremos vender. Quizás los va a vender. Quizás los vendimos. ¿Eh? Este es la vía muy pocas unidades. Me llamaban el Pegasin por el frontal que era el Pegaso de la época. No del camión, sino de algún turismo que se fabricó aquí. Y esta era la Rubia que la llamaban. Dos plazas y esta era la Rubia que la llamaban. Otras plazas. Le llamaban la Rubia porque tenía todos los paneles de Mars. Madera. Cuatro personas aquí. Te lo digo, ¿eh? Ajá. Y esta era la básica. Ajá. Pues bueno. Jordi, muchas gracias por enseñarme tu colección. Espero que te pueda ayudar con este vídeo. Ya sabes que lo hago totalmente desinteresadamente. Este señor ni me ha pagado nada. Nada, nada. Nada de esto es simplemente... Y aún me tengo que pensar el precio del ligero. Sí, aún se lo tiene que pensar. Imagínate, no he aceptado ni mi oferta. Lo hago totalmente desinteresado. Somos amigos. Nos conocemos desde hace años. Y me ha dado la posibilidad de mirar los coches antes que nadie para si había alguno que estaba yo interesado. Y le he dicho, te voy a hacer un vídeo para ayudarte. Y mirar a ver si hay alguien realmente aficionado de los coches que lo compre. Y no hacerle perder el tiempo como hacen en Mil Anuncios o Wallapop, que es a veces vergonzoso. Bueno, no me he podido despedir porque la batería se ha hinchado, pero no te lo puedes imaginar de calor que hace aquí en Manresa. Así que vamos a hacer una cosa. Bueno, si alguien está interesado puede ponerlo en los comentarios, puede enviarme algún mensaje y yo puedo pasárselo al señor Sala. Espero que os gusten este tipo de vídeos. Así que hasta el próximo jueves, que ya sabéis que cada jueves hay nuevo vídeo. Así que hasta hoy es todo, amigos. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos. Gracias.